La enfermedad de Parkinson La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso muy compleja que conocemos desde hace ahora justamente 200 años. Es una enfermedad en la que los síntomas principales son motores, la rigidez muscular, la torpeza, la lentitud del movimiento y el temblor, que no están presentes en todos los pacientes. Pero en los últimos años hemos aprendido que además la enfermedad afecta a otros sistemas y cursa con trastornos muy variados del sueño, depresión, trastornos cognitivos y dificultades en la regulación del sistema nervioso vegetativo, del ritmo cardíaco, de la tensión arterial, de la movilidad intestinal, pérdida del olfato, etc. Y lo importante es que todos estos síntomas no motores pueden preceder en muchos años al comienzo de lo que llamamos la enfermedad de Parkinson y por tanto abren una ventana a la posibilidad de un diagnóstico muy, muy precoz y a que haya un tratamiento eficaz, preventivo de la evolución de la enfermedad. Dado que la enfermedad es muy compleja, requiere que los pacientes tengan una atención multidisciplinar. Por una parte está lo que los médicos podemos aportar, el neurólogo, en el plan de tratamiento que hace a cada paciente en cuanto a la medicación que necesita para su mejor movilidad y para todos los otros síntomas que he mencionado antes. Pero por otro lado está el día a día, el vivir del paciente y de la familia con una enfermedad que muchas veces es limitante, incapacitante. Y entonces las asociaciones, y concretamente Asparvi, que funciona maravillosamente bien, aportan al paciente mucho para su calidad de vida cotidiana. En todos estos aspectos que el paciente necesita, apoyo psicológico, fisioterapia, rehabilitación, convivencia diaria con otros pacientes, información, etc. Y hay que reconocer que Asparvi ha sido para los pacientes en Vizcaya un apoyo extraordinario. Yo percibí hace muchos años la necesidad de que hubiera un asociacionismo de los pacientes para su ayuda mutua, para concienciar a la sociedad, para reclamar más ayuda, para pedir más apoyo de las autoridades y de la sociedad en general. Y por eso impulsé el nacimiento de Asparvi y tuve la suerte de poder confiar en Begoña, que es una persona extraordinaria con una gran capacidad organizativa y una gran capacidad de liderazgo, que ha sabido recabar apoyo de profesionales extraordinarios, de tal manera que ahora los pacientes encuentran en Asparvi un apoyo esencial a sus necesidades en el día a día para mejorar su calidad de vida.